Será durante enero cuando el 80% de los usuarios del transporte público Crobus cuenten con la credencial respectiva debido a que desde el arranque del sistema se han entregado alrededor de 200 mil tarjetas y a partir de febrero próximo el pago con tarjetas será el único válido para este servicio, informó el jefe de la oficina de la gubernatura, Luis Bernardo Navaguerrero. El funcionario refirió que a dos meses de haber arrancado el sistema Crobus, su funcionamiento se ha normalizado, toda vez que los usuarios se han adaptado a las rutas y estaciones, por lo que el reto ahora es mantener, mejorar la calidad y atención del servicio que brindan, sobre todo los operadores. Ya se ha avanzado mucho en la difusión de las tarjetas, ya hay más de 200 mil tarjetas entregadas y durante este mes de enero nosotros esperamos lograr la meta de tener a más del 80% de los usuarios ya con tarjeta para que entonces en el mes de febrero podamos ya adoptar esta medida de carácter general. El sistema de transporte ya se ha normalizado, está regularizado su operación, su funcionamiento y por lo tanto hoy les podemos decir que la operación en estos dos ejes va muy bien. En este sentido, Luis Bernardo Navaguerro también reiteró que durante este año iniciará la construcción de otros dos ejes, Pie de la Cuesta y Avenida Revolución y se va a continuar con el eje de Avenida de la Luz para subir por Sombrerete y llegar hasta Avenida Belén. De tal suerte agregó que el eje de Avenida de la Luz continúe hasta San José el Alto y prolongación corregidora. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.